Yo sé que muchos de ustedes se van a preguntar ¿Por qué no se fue porque en Griffey Jr.? A mí con Posadita todos los años me va a criminal Hoy vamos a estar haciendo su debut en Run Seasons En verdad esta decisión me costó Que en Griffey Jr. es uno de mis jugadores favoritos de toda la historia De toda la vida A mí en realidad si ustedes son seguidores míos del año pasado Ustedes saben que Posadita era uno de mis caballos en los equipos siempre Hoy vamos a estar haciendo su debut Y si está hablando mucha vaina Vamos a ver la alineación que voy a estar usando el día de hoy De primer bate vamos con Michael Traut De segundo Posadita haciendo su debut De tercero El gordito asesino Babe Ruth De cuarto Trey Turner De quinto el Samurai Murakami De sexto Ketelmarte De séptimo Soto Pacheco De octavo Paquito Lindor Y cerramos con Eric Davis Vamos contra North Carolina ¿Ese quién es? Nick Lodolo Ok Vamos contra Frasify 33-23 su récord Este huevo va tan bueno No señor No señor Olvídate de decir que es Friendly Queen Juega Juega manito Juega Michael Traut Eso picó Bien Ahí se peló este man Eso es triple Eso es triple Eso es triple Triple de Michael Viene Posadita Posadita Así me gusta Posadita En tu debut Empujando carrera El gordito asesino Hitzillo Me voy para tercera No, no, no Quédate en segunda Quédate en segunda Hay que empezar agresivo Hay que empezar metiendo Ay Le vi atrasado Al cambio Bien adentro Bien adentro Bien adentro Bien adentro Ay Ay Le hice mal Ay Puse mal el PCI Lo quede quieto Fue mala mía Fue mala mía Murakami Ay Mala ubicación Del PCI Ay Qué ten Ay Le hizo swing Le hizo swing Va el primero Va el segundo Señores Miren Si ustedes no tienen A Dustin May Usen esa carta Dustin May Es nasty nasty Compa De manso pitcher Y cuando lleguen A Hall of Fame Feo Y si juegan En Legends Si ustedes son De los que juegan En Legends Dustin May Es uno de los mejores Pitcher ahorita mismo Para que sepan Mierda Yo estoy hablando De Dustin May Y casi Me meten Mi bombazo Ay Qué suerte Qué mala suerte Tiene este man Basta ya Basta de esa curva Basta de esa curva Echa la verga Ey Paquito Por qué tú pusiste esa bola Por allá Tú estás loco 443 Eso pareció más Buen cambio Me tragué ese cambio Buen cambio Bien este man Sin que era afuera Curva adentro Sin que era afuera Curva adentro Ya lo estoy como leyendo Sin que era afuera Le tiene miedo Le tiene miedo a Maitraud Él no se quiere enfrentar a Maitraud Estoy seguro Él no se quiere enfrentar a Maitraud Viene Posadita No voy a dejar que me boles Posadita en su debut No voy a dejar que me boles Uno entiende eso Bombazo de Posada Ay Yo sabía que venía adentro Y le dice swing tarde Tray Turner Le dice swing atrasado Está bien Tercerado Estamos empezando el juego Le metimos 5 ya Ojalá este man no se salga Y me joda mi debut Loco Por favor Vamos a ver si este man Este man es bueno adentro No me doy cuenta Voy a tirarle este sinker Para ver Bueno No fue un swing No fue buen swing Fue un swing atrasado Pero me sacó el hit Aunque ese lanzamiento Se me quedó en el medio También Este man entonces Me va a meter Puro hit Con swing atrasado Yo hago eso Y eso es a la mano Mira a ver Todo lo que este man Hace swing atrasado Mierda loco Que bombazo Yo creo que a mi nunca me habían hecho 3 carreras con 2 teammates todavía Y yo hablando de maravilla de este man No de verdad De verdad Este es man sacarta loco Man sacarta Este es man sacarta No se me vayan a No 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 Este es man sacarta Bien Ya me di cuenta que este man no es muy bueno adentro Así que voy a venirle adentro Él no es muy bueno adentro Vamos para el tercer episodio 5 a 3 Se puso salsa Vamos que vamos Ay Era el cambio Pensé que era el sinker Buen picheo Sinker afuera Sinker afuera Sinker afuera Sinker afuera O curva adentro Eso es todo lo que él tiene Viene adentro Soto Pacheco Viene adentro Soto Pacheco Bombazo loco 7 a 3 No fuimos arriba Yo creo que ese sinker Se le quedó En el medio Abajo Pienso que lo quería poner adentro Pero bueno Estaba esperando sinker Y ese swing lo hice con cuadro Para que sepan Yo muy poco uso cuadro Yo siempre uso X Pero Como estaba tan confiado Que venía con el sinker adentro Le hice sink con cuadro Ay Un swing Eh Uy Tiro mal Vamos que vamos A lo profundo Erick Davies Bombazo Ay manito Son puro perfecto Perfecto Y loco Que locura Erick Davies Papá chucha A mi esta carta Erick Davies Si me gusta Loco Y eso que lo tengo De noveno Bate Michael 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 Mike Trau Bombazo 10 a 3 Nos fuimos arriba Ay Le di Tarde Y no moví el PC Ay loco Que idiota A Bayfront no le tiré eso Al gordito asesino No le tiré eso Bombazo del gordito asesino Vamos que vamos Tengo nada que decir Los dos Miren los dos bombazos Que tenemos más metidos Ha sido con la curva Con el slurf Ese loco Paquito Lindor Vamos que vamos Cógelo Ese es mi tray torne Murakami El samurai Vamos que vamos A few moments later 14 a 4 En el debut De Posadita Jugador del partido Paquito Lindor Posada Se fue de 4-3 Con un cuadrangular Un doble Tres empujadas Criminal Creo que es el mejor debut Del año O uno de los mejores Porque ustedes saben Cómo me da miedo Los debuts Salimos con la victoria Y seguimos en big Si llegaste hasta esta parte Del video Miles de gracias Déjame tu like Si te gustó el video No fue un partido tan bueno Como por lo regular Son mis partidos En run season Pero nunca está mal Nunca está de más No que a un rival Déjame en los comentarios Si ya terminaste Battle Royale Si ya tienes a Posada Si te fuiste Porque en Griffey Jr Que lo más seguro Es que se hayan ido Porque en Griffey Porque en verdad La mayoría de la gente Se da porque en Griffey Así que ya sabes Suscríbete al canal Dale like al video Comenta Y nos vemos En la próxima Peace